Esto pasó en los 90 minutos, no los cuenta Carolina Salvatore, que no me trajo. Hoy no, hoy no. Jorge Kiefer, ahí está el partido que terminó un 3 a 2, apretando muchos ciencianos sobre el final, pero el primer tiempo fue absolutamente todo de binacional, con grandes jugadas y sociedades. Por ejemplo, la de Segrón con Polar. Polar que termina marcando un golazo, con la asistencia justamente de Víctor, que le entrega el balón, ahí lo vemos, y que logra acomodarse correctamente para poner una comba y un golazo en el mismo arco donde se iban a generar los 5 tantos del partido. Después, otra vez Segrón, otra vez Pósito, y lo ve a la carrera que entra Jover Crespo. Pósito que estaba de espalda al arco y que aprovecha la oportunidad para que marcaran el segundo, para que lo marcara justamente Jover Crespo, que también había anotado en el primer partido de debut. Y el tercero iba a ser para Jaño Pósito, también Sociedad de Segrón, de Polar. Esta es la repetición del de Jover Crespo, del segundo. El tercero lo veíamos recién. Ahí está el de Pósito, que lo veíamos también recién. Después veía, después veía. Bueno, ahí está. Empezaba el segundo tiempo, cienciano. No probaba, remataba, no tenía la chance de hacerlo en profundidad hasta que llega el cabezazo. De Ugarrisa. De Ugarrisa para marcar el descuento. El penal que se genera y aquí toda la polémica. El de Platense, el de Calabado. Sí. Curuchet, un apellido emblemático, le cuento. Campeón olímpico de ciclismo argentino, así que tiene un apellido que tiene trascendencia en Argentina. Y el remate, mal aprovechado de carando desde el tiro penal, después de una polémica que la vamos a ver seguramente en Código de Fútbol, y ahí la van a analizar ustedes, la atajada de Enríquez, que se lució con varias en el partido, pero que después tiene un error dando el rebote. Y Sandoval, con este remate de izquierda, marca el descuento sobre la hora final del partido. Literalmente cuando el árbitro pitaba el último suspiro de este encuentro que tuvo de todo. Tuvo goles, tuvo adrenalina, tuvo buenos momentos y tuvo una gran polémica sobre el final. Y la verdad, cuando vamos a ver los números, la verdad, la verdad, un tiempo para cada uno.